Luego que hay el lunes, miembros que integran la Alianza para el Desarrollo Empresarial Atlántida-ADEA se pronunciaron sobre la problemática social y económica que atraviesa la ciudad de La Ceiba, el gobierno anunció hoy la creación de la Fuerza de Tarea Atlántida. Está próximo a venir unos tres ministros, posiblemente mañana miércoles estén llegando por acá y ver ya los asuntos en concreto, lo que nosotros estamos solicitando como organización, como empresa privada, como fuerza viva, para que pues medio empiece a despegar la ciudad con respecto a la problemática que tenemos. Son acciones concretas que están exigiendo, no promesas como lo que se ha venido observando. Bueno, ya sabemos de que ojalá que se concrete por lo menos la pavimentación de este 1.9 kilómetros de la calle 8, pero que con respecto a la calle que viene desde el aeropuerto y sale hasta Colón, que se ponga en mejores condiciones que están ahora, mientras se está escribiendo o se sigue trabajando en lo que es el tema de los cuatro carriles, ¿verdad? Eso sería pues ya la culminación de mejorar esta vía. Para el exalcalde y exdiputado Gonzalo Rivera es del criterio que los empresarios, gobierno local y central serán la clave para rescatar de la peor crisis de la historia que atraviesa el municipio. Tenemos que volver a crear en la mente del hondureño que aquí en la ceiba se puede venir a comprar y que se compra más barato. Son fortalezas que tenemos que convertir a la ceiba en la ciudad de las convenciones, trabajar en ese enfoque porque a la gente le gusta venir a la ceiba y ha perdido el interés por tanta situación que se ha presentado. Imagínense una alcaldía municipal sin energía eléctrica, y que tengan que ir a la municipalidad y ver esto. Esto no nos da un buen prestigio como para poder levantar la ciudad. Así es que yo diría que levantemos el entusiasmo, pero que también haya una contraparte de confianza de parte del gobierno municipal, específicamente hablando de nuestros diputados que se unan para solicitar al unísono lo que verdaderamente está afectando al departamento. Sin embargo, la problemática que atraviesa la ciudad de la ceiba no es nada nuevo para el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ya que en varias reuniones entre empresarios de la localidad se les puso los factores sociales y económicos. Sentimos que sí, porque la última vez que su servidor estuvo en la casa presidencial, hablamos de todos los temas, se le informó al presidente, dijo que en ese momento iba a nombrar un gerente para que administrara todos los proyectos que vinieran al departamento Colón y Atlántida. No ha sucedido nada al respecto, se le vuelve a reclamar públicamente, vuelve a reaccionar y tal vez esta vez. Pero sí creemos que hay un divorcio. Desde Notifide les invitamos a fomentar una cultura por la paz desde la ciudad de la ceiba, les informó José Guillén. ¡Gracias! ¡Gracias!